... asociado por un acto de la música como un teatro de las celebraciones de la Navidad. En unido del espíritu de religiosidad de la Navidad, que trae consigo esta conmemorativa fecha, tiene la cara de presentar este gran concierto navideño que ofrece la prestigiosa Orquesta Sinfónica Regional, dirigida por el doctor Mimito Guadalajara, y el polo polifónico, dirigido por el doctor Eseo Bocas y Garza. Como destacado, simplemente desde la Navidad, el programa de este evento está constituido por selectas obras del catálogo de la música académica y también de ciencias melodías tradicionales que por estas fechas se difunden mundialmente. Este es el gran concierto navideño que está ofreciendo el Instituto Daniel Lomio Robles con nivel universitario. En esta oportunidad el coro polifónico de esta institución. Tema, Dadme, Albrisia, hijos de Eva. ¡Gracias! 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 El tema tradicional. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!